Primero identificar que baloncesto es baloncesto y da igual si estés de más masculino o femenino, todos podemos aportar muchísimas cosas. Hemos aprendido todos de todos muchísimo, de los jugadores, de todos los entrenadores y bueno, pues hemos estado muchos y eso también es muy bueno para el baloncesto. Excelente iniciativa, la verdad es que estamos acostumbrándonos ya que la alquería nos ofrece esto a todos los entrenadores valencianos y también de fuera con colaboración con la Federación Valenciana para formarnos y es algo que agradecemos mucho. Yo creo que saber que nuestros jefes, André, Esteban, Chechu, se preocupen por nuestra formación es algo esencial y que ayuda a mejorar tanto a nosotros como a nuestros equipos. Todo espectacular, una responsabilidad también porque al fin y al cabo las gradas están llenas, hay mucha participación, mucho interés que se ve en los ojos del propio público y es un reto, un reto que hay que devolver al club el esfuerzo que hace por juntar este equipo de ponentes, es un lujo estar con Jaume, con Rubén y bueno, vamos a ver si acaban satisfechos de la jornada, seguro que con muchos contenidos y muchos conocimientos. La verdad me parece una pasada, un poco como hablábamos antes, la cultura que se está creando de venir aquí a formarse y que no sea la alquería solo para los jugadores, que sea también aparte de formación para los entrenadores, me parece que se está creando una cultura y hacía mucho tiempo que no había en un clinic tantos entrenadores metidos, me parece muy positivo que gente del club y gente de fuera que llenemos aquí la pista central de la alquería. Yo creo que no vamos muy sobrados de actos de este tipo y yo creo que es un punto de crecimiento muy importante a nivel de técnicos, la respuesta que ha habido yo creo que es un reflejo de la necesidad y de las ganas que hay de que haya este tipo de actividades, con lo que yo creo que es una señal que tenemos que recoger y ojalá se hagan muchos más.